Autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido en zonas afectadas por la tormenta tropical Julia. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, expresó que estuvieron preparados toda la semana para enfrentar de la mejor manera posible la tormenta tropical Julia. Hemos recorrido esta mañana parte de los daños que se han presentado. Tenemos daños en viviendas, el día domingo se atendieron una considerable cantidad de daños en viviendas. Aún continuamos hoy una visita de la compañera alcaldesa, el compañero vicealcalde y concejales recorriendo diferentes lugares, haciendo el acompañamiento a las familias, completando la evaluación de daños y dando las primeras respuestas, que es el mensaje del comandante presidente, la compañera Rosario. Igualmente hemos estado evaluando daños ya en la infraestructura de la ciudad. Particularmente hemos visto, tanto en Altagracia como aquí en el Riguero, daños importantes en causas revestidas. Estos son causas muy viejos, que tienen 40, 50 años, que a pesar de estar revestidos, las fuertes corrientes arrancaron secciones del cauce. En el caso de Altagracia, tres casas resultaron con afectaciones parciales, de bastante consideración. Además, ustedes pueden ver los riegos, las imágenes son muy elocuentes por el nivel de riego que representan. Y aquí en el Riguero, de manera igual, aquí tenemos cuatro viviendas, realmente tres de ellas pertenecen al Riguero y una pertenece al Dorado. Esta es la frontera, realmente el cauce es la frontera entre el distrito 1 y el distrito 5. En ambos casos estamos haciendo con urgencia obras de emergencia. Se trata de estabilizar lo más rápido posible el cauce, porque probablemente está en invierno, va a seguir la lluvia. Entonces necesitamos lograr estabilizar el cauce para evitar que el daño se siga acrecentando y poniendo en riesgo a más familias. Y una vez que pasemos la temporada de invierno, estaríamos haciendo obras definitivas, pues ya en noviembre y diciembre, ya las obras permanentes que nos van a dar la confianza y la tranquilidad que estas familias necesitan. Pero bueno, en este momento el mensaje principal es de acompañamiento, de solidaridad, siguiendo las instrucciones que la compañía Rosario, el gran presidente, permanentemente están trasladándole para poder atender situaciones como esta. Se trabajó arduamente en la limpieza y atención del drenaje de la ciudad de Managua, al igual que los puntos críticos, expresó Moreno. Para Noticias 12, Nora González.